¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? Si tenemos 64 y solo tenemos un domingo más para llegar a la meta, yo creo que lo podemos lograr. ¿Cuántos lo creéis también? Vamos a por ello, hermanos. Yo estoy convencido de que cuando le damos a Dios, Dios premia y recompensa nuestro esfuerzo. Y en este caso, Dios ya se nos ha adelantado. Este año tomábamos esa iniciativa de participar en este proyecto tan bonito de colaborar con niños necesitados, enviándoles esta carta a niños en Rumanía, niños en África, que es a donde se destinan estas cajas. Nos pusimos como meta llegar hasta 100. Nos embarcamos en ello y hace dos semanas, por casualidad, una asociación de madres, que es incluso una asociación informal, tuvieron una iniciativa y se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, oye, mira, sabemos que tenéis obra social, sabemos que estáis trabajando con muchos niños. Le dije, sí, efectivamente. Pues nosotros tenemos una iniciativa que se llama Elfos y Calcetines. Los elfos son padrinos que quieren asumir el compromiso de regalar regalos significativos y personalizados a niños. Y necesitamos calcetines. ¿Vosotros tenéis niños que puedan recibir estos regalos? Y yo le dije, pues sí, tenemos algunos. Tenemos algunos en nuestra Uniteca y tenemos algunos en Nova Vida. Y me dijo, bueno, pues haz el cálculo y dime cuántos niños tenéis. Hicimos un cálculo y le dijimos, bueno, no sé si superará vuestras previsiones, pero tenemos alrededor de 100 niños. Y esta chica nos dijo, no, no hay ningún problema. 100 niños que envíen las cartas de Navidad y esos regalos los van a tener. Gloria a Dios. Dios ya alcanzó nuestra meta. No, la superó porque ya le dije, no, no tenemos 100, tenemos hasta 130. Y dice, no, no hay problema. Dios superó nuestras expectativas. Dios ya lo hizo porque nosotros cuando le damos a Él, Él premia y recompensa. Ahora tenemos que llegar nosotros a nuestra meta, hermanos. Tenemos que llegar a esos 100. Porque Dios es fiel, Dios es bueno y Dios es un Dios maravilloso. ¿Sí o no? Dios es un Dios que hace maravillas. Y yo entiendo que esta es una de sus maravillas. Cuando nosotros nos disponemos a darle, Él viene y nos sorprende y nos da mucho más de lo que nosotros le ofrecemos a Él. Y de esto quiero hablar en esta mañana. Quiero hablar de las maravillas de Dios. Quiero hablar de este Dios que hace maravillas y que muchos de nosotros las hemos experimentado. Y que muchos de nosotros las recordamos, ¿verdad? Recordamos el día que Dios nos rescató. Yo muchas veces recuerdo ese día, hace ya más de 20 años, cuando Dios me alcanzó. Cuando Dios me levantó, cuando Dios me restauró. Y esa es una maravilla que recuerdo. Y que recuento constantemente. Y muchos de nosotros lo hacemos. Recordamos y recontamos las maravillas que Dios va haciendo o ha hecho en el pasado en nuestras vidas. Pero hoy yo quiero hablar de cómo ver maravillas en el presente y cómo ver maravillas en el futuro. Porque muchas veces vivimos de maravillas pasadas. Muchas veces vivimos recordando y recontando maravillas pasadas. Pero Dios es un Dios maravilloso que sigue haciendo maravillas en nuestros días. ¿Sí o no? Y de esto yo quiero hablar en esta mañana. De las maravillas de Dios. De cómo vivir viendo esas maravillas. Y para eso vamos a ir al Salmo 107, versículos del 23 al 30. Los que no tengáis Biblia lo podéis seguir en la pantalla. ¿Lo tenéis? Si lo localizáis, decir amén. Si no podéis seguirlo en la pantalla. Dice así. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia. Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaba. Los que descienden al mar en naves. Y hacen negocio en las aguas profundas. Estos son los que han visto las obras del Señor y sus maravillas. Vamos a hablar de cómo ver las maravillas del Señor. De qué tenemos que hacer para ver las maravillas del Señor. Y fijaros cómo empieza este texto. Los que descienden al mar en naves. Los que se embarcan. Los que salen a la mar. Los marinos. Esta gente que es gente aventurera, ¿verdad? Sobre todo en aquella época. Gente aventurera que quería ver el mundo. Que quería descubrir otras tierras. Que quería visitar otros lugares. Gente con iniciativa. Gente con expectativas. Gente que no se conformaba con la tierra que habían visto. Que creían que había mucho más. Los marineros eran gente que habían vivido muchas cosas. Que habían visto muchas cosas. Eran gente aventurera. Que habían vivido mil y una. Habían estado en mil sitios. Y habían conocido miles de lugares. Y habían visto muchísimas maravillas. Era gente soñadora. Era gente con grandes deseos. Era gente con metas. Los que se aventuraban. Los que se metían en el mar. Los que no se conformaban con la tierra firme. Esos que tenían la meta de llegar a otros lugares. Para ver las maravillas del Señor. Tenemos que tener nuevas metas. Tenemos que tener sueños. No podemos conformarnos con lo logrado. Tenemos que estar dispuestos a soñar. Y establecer nuevas metas en nuestra vida. Alguien definió el concepto meta de la siguiente manera. Una meta es un sueño con fecha de entrega. Una meta es un sueño con fecha de entrega. Claro. Claro. Si no tienes una fecha en la que poner tu sueño en marcha. Te vas a quedar con un sueño. Te vas a quedar siendo un soñador. Ese sueño nunca se va a hacer realidad. Va a ser simplemente una ilusión. Los que descendían al mar en naves tenían metas. Tenían una fecha donde iban a empezar a vivir su sueño. Una fecha en la que se iban a subir al barco para iniciar rumbo hacia sus sueños. Tenemos que tener metas. Metas en nuestra vida. Sueños a los que le hemos puesto una fecha de inicio. No podemos conformarnos con la tierra firme. No podemos conformarnos con el puerto seguro. Con lo que hemos visto, con lo que hemos logrado, con el lugar al que hemos llegado. Los marinos no se conformaban con eso. Por eso, ellos tenían nuevas metas, tenían nuevos objetivos, tenían una fecha para ponerse en marcha en pos de esas metas, ¿verdad? Este verano salimos a evangelizar a Redondela y abordamos a la gente en la calle y empezamos a hablar con ellos en la calle. Y siempre tenemos una encuesta que nos permite empezar esa conversación con ellos. Y una de las preguntas de la encuesta es la siguiente. ¿Qué meta tienes para los próximos diez años? Y es muy curioso. Cuando le hacemos esta pregunta a los jóvenes, sobre todo, pues sencillamente tienen la meta de acabar el curso, ¿verdad? La meta de ellos, bueno, no, mi meta es acabar este curso, este año. Bueno, aún tienen una meta, ¿verdad? Pero cuando le hacemos la pregunta a los adultos, es muy, muy curiosa su respuesta. ¿Sabéis cuál es la meta de los adultos? Casi mayoritariamente la respuesta de los adultos, mi meta es quedarme como estoy. Que no cambie nada en mi vida. Es que mi situación no varíe. Si tienen cierta estabilidad, lo único que quieren es mantenerse donde están, en ese puerto seguro. Pero los que ven las maravillas del Señor, ¿no se conforman con el puerto seguro? No se conforman con lo logrado. Quieren algo nuevo. Quieren algo más. Fíjate qué curioso los discípulos, ¿verdad? Están con Jesús en una ocasión donde ven una maravilla espectacular. Están con Jesús y con una multitud. Y Jesús les dice, dadles de comer a esta multitud. Y los discípulos le dicen, pero mira, si solo hay cinco panes y dos peces, ¿cómo vamos a hacer? Jesús, sabéis lo que pasó, ¿verdad? Cogió aquellos panes, los bendijo y les dijo, repartidlos. Y aquellos cinco panes y dos peces dieron para alimentar a más de cinco mil personas. Una maravilla espectacular. Vieron aquella tremenda maravilla del Señor. Que si nosotros la hubiésemos visto algún día, si nosotros hubiésemos visto esa maravilla algún día, hubiésemos establecido allí una iglesia. La iglesia de los panes y los peces, o un ministerio de obra social, o un restaurante. Hubiésemos vivido el resto de nuestras vidas de esa maravilla, ¿verdad? Una experiencia tremenda que viviríamos recordando y recontando a todo el mundo. Un día escuché al niño predicador y fue la decepción de mi vida. No sé si habéis oído hablar algunos de un niño predicador que cuando tenía ocho años predicaba unos mensajes que hacían temblar a la audiencia. Y yo lo fui a ver porque, bueno, pues era un fenómeno curioso. Y yo lo fui a ver y cuando llegué era un chico de unos dieciocho o veinte años que se ponía ropa que le quedaba grande. Y era un niño, tú le veías ahí la cara con bigote y todo. No, no era un niño, era un chico, un hombre ya. Y él se ponía allí y empezaba a predicar y un mensaje con unos gritos y tal. Y para mí fue una decepción total. Ese chico un día había sido un niño y Dios le había dado gracia para compartir. Y ahora quería seguir viviendo de aquella maravilla que Dios había hecho. Y seguía poniéndose ropa que le quedaba grande, ¿verdad? Para dar la impresión de que aún era un niño. Pero ya había crecido. Pero él quería seguir viviendo de aquella maravilla pasada. Para mí fue una decepción. Los discípulos están viendo ese milagro impresionante. Y cuando termina ese milagro Jesús les dice, bueno chicos, levantemos el campamento. Venga, vamos, subir a la barca y comenzar a remar. Id a la otra orilla. Jesús no les deja conformarse con aquella tierra firme y con aquella maravilla. Les dice, subid a la barca y comenzad a remar. ¿Y sabéis lo que pasó esa noche? Se encontraron a Jesús andando sobre las aguas. Y no solo vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro salió del bote y se puso a andar también sobre las aguas. Porque cuando se embarcan en nuevas experiencias y en nuevos proyectos, ¿ven qué? Nuevas maravillas. Si queremos ver nuevas maravillas, tenemos que tener nuevas metas en nuestra vida. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Cuando salieron de Egipto comenzaron a ver las maravillas de Dios, las plagas, ¿verdad? Sobre el faraón. Las plagas sobre Egipto. El mar abrirse. El agua de la roca. El maná, ¿verdad? Vieron todo eso. Y cuando llegan acá a Desbarnea y Dios les quiere meter en la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios los quiere meter ahí, ¿qué dicen ellos? No vamos. Nos conformamos con la tierra firme. Nos conformamos con los milagros del desierto. Nos conformamos con el maná y nos conformamos con el agua de la peña. No nos embarcamos. Y todos sabéis lo que pasó, ¿verdad? Por no atreverse. No vieron las maravillas de Dios allí en aquella tierra de la cual, ¿qué? Fluía leche y miel. Todos ellos menos uno, ¿verdad? Menos dos. Dos de ellos, ¿quiénes fueron? ¿Josué? ¿Josué y Caleb? ¿Y os acordáis lo que le dijo Josué a la nueva generación que surgió allí en el desierto? ¿Os acordáis lo que le dijo? Les dijo, santificaos, porque mañana, mañana, el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Por qué mañana? Porque ellos tenían una fecha. Porque Josué tenía una fecha para embarcarse. Tenía el sueño de entrar y tenía una fecha. Una fecha para meterse en las aguas del Jordán. Y cuando los conduce allí a las aguas del Jordán, allí ese río se seca y pasan en seco y ven la maravilla de Dios. Para ver las maravillas no podemos conformarnos. Tenemos que tener sueños. Y tenemos que ponerles fecha. Tenemos una iglesia muy bonita, preciosa, ¿verdad? Tenemos gente de todas las edades. Tenemos una buena membresía. Tenemos un buen templo. Tenemos unos cuantos ministerios funcionando. Estamos fenomenal. ¿Estamos fenomenal, sí o no? Sí, estamos bien. ¿Pero qué? ¿Nos conformamos? ¿Nos conformamos con esto? ¿Sí? No, ¿verdad? Yo no. Yo quiero ver una iglesia más grande, más bonita. Yo quiero ver cómo la membresía se multiplica. Yo quiero ver un templo más grande. Yo quiero ver más grupos de conexión. Yo quiero ver que los ministerios funcionan mucho mejor de lo que funcionan. Y gloria a Dios por cómo funcionan. Pero yo no me conformo. Tú te conformas. Si no te conformas, ¿qué metas? Vas a establecerte. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a empezar a evangelizar? ¿Cuándo vas a empezar a asistir a un grupo de conexión? ¿Cuándo vas a comenzar tú un nuevo grupo de conexión? ¿Cuándo te vas a vincular a un ministerio? ¿Cuándo vas a comenzar tú un ministerio nuevo? Si no te conformas con lo que hay, tienes que tener sueños, tienes que tener metas. Y esas metas tienes que ponerles fecha. Dios tiene cosas grandes. Dios quiere hacer maravillas con nosotros. Pero para verlas no podemos conformarnos. Tenemos que tener nuevas metas. Ahora fíjate lo que dice el texto. Los que hacen negocios en las muchas aguas. Los que ven las maravillas son los que hacen negocios en las muchas aguas. Esta embarcación no es un crucero. No es una embarcación de placer. En aquella época no se conocían los cruceros. Ni este tipo de embarcaciones. Las embarcaciones eran embarcaciones de negocios. ¿Sabes? La palabra negocio significa no ocio. Sencillamente. Negocio es no ocio. Y la diferencia entre el ocio y el negocio es clara, ¿verdad? Es muy clara. Yo mañana, para los que no lo sepáis, me voy de viaje. Me voy a Brasil. Me dejé 15 días de vacaciones para ahora porque tenemos una boda allí en Brasil. Y entonces me voy a coger esos 15 días que me quedaban de vacaciones. Me voy en un viaje de ocio. Ni he pensado en hacer la maleta. Voy a llevarme lo primero que pille. ¿Por qué? Porque el ocio es relax, fuera compromisos, ¿verdad? Fuera horarios, fuera formalidad. Ya echaré cuatro trapitos, una camiseta, unas chanclas. Allí se estila la moda favelado o la moda favela. Y eso es lo que yo me voy a poner allí. Me están diciendo que no, pero por seguridad sí, ¿sabes? Eso es lo que yo me voy a poner. ¿Por qué es ocio? No hay formalidad, no hay compromisos, no hay horarios. Es relax total. Pero me contaba Iván, prometí no meterme con él, pero me contaba Iván que esta semana pasada se fue de viaje de negocios con su padre. Y me dice que fue a una feria de exposiciones y tal. Y yo no me imagino a Iván entrar por aquella feria de exposiciones en chancletas y camisetas. O bueno, es Iván, ¿no? No sé. Después de lo visto recientemente, esperamos cualquier cosa de él, ¿no? Dicen, los chicos de la Uniteca, le dicen, te respeto, men. Todos sabéis por qué, ¿verdad? Yo no me lo imagino así. No me lo imagino con esas pintas, entrando a cualquier hora en un viaje de negocios. Los negocios es algo diferente, implica algo diferente. Implica compromiso, implica esfuerzo, implica formalidad, implica puntualidad. ¿Verdad? Eso es lo que implican los negocios. Los que ven las maravillas de Dios son aquellos que hacen negocio en las muchas aguas. Que se toman las cosas en serio. Que están comprometidos, que se esfuerzan. Que son responsables, que son diligentes. Esos son los que ven las maravillas del Señor. Los que se esfuerzan. Os voy a dar una clave para los buenos negocios. Esto no lo he descubierto en libros, lo he descubierto por la experiencia. Pero si queréis hacer buenos negocios, si queréis realmente hacer un buen negocio, comprando algo, vendiendo algo, primero, huid de las compras compulsivas, ¿vale? Eso ahora que vienen las Navidades. Es huir de ese tipo de compras. Eso no es negocio. ¿Vale? Las llamadas telefónicas que os ofrecen mil cosas. Eso no es un buen negocio. Es publicidad engañosa, ¿no? Es publicidad engañosa. No es buen negocio. Huir de eso. ¿Vale? Te empiezan a hablar, tal, no sé qué. Os voy a dar un consejo y una clave. ¿Vale? Ahora cuando os llame y os quieran vender cualquier cosa, le podéis decir, mira, mi pastor me dice que no me fíe. Y dejarlo ahí. A lo mejor a partir de ahí empieza una conversación donde tú vas a hacerle el negocio. Porque igual te preguntan, ¿qué es eso de tu pastor? Y puedes explicarle, porque tienes un pastor y acerca de tu fe y tal. Pero ahí lo tenéis. Si alguien lo experimenta, luego ya me contará. Entonces, para hacer un buen negocio tenemos sobre todo que conocer bien el producto con el cual vamos a hacer el negocio. Para hacer un buen negocio tenemos que conocer en profundidad el producto. ¿Sí? Este es el último coche que compré. Que no lo compré este año, lo compré hace varios años ya. Fue de segunda mano y estuve buscando ahí a la caza y cada vez que quedaba, yo no tengo ni idea de mecánica, pero ni idea, ¿verdad? Y cada vez que quedaba con alguien para enseñarme al coche, ¿yo qué hacía? Me llevaba conmigo a un mecánico, amigo. Él se subía conmigo al coche. Cuando llegábamos, yo saludaba al dueño del coche, le decía, hola, ¿qué tal? Yo miraba por encima del coche, le daba una vuelta, miraba los rayazos y esto, y le decía, parece que está bien y tal. El mecánico le decía, oye, ¿me dejas verlo? Abría el capó, abría aquello, empezaba a mirar el motor, empezaba a encenderlo, lo escuchaba, y yo decía, está bien, ¿verdad? Le decía, no, esto es una carraca de aquí, nada de nada, no le des, no le des, que te pague él por llevártelo. Y así fui evitando algunos negocios, ¿verdad? Que a mí parecer podían ser buenos, pero el que sabe en profundidad acerca del producto, me lo desaconsejaba. Y al final compré y compré algo que estoy muy contento y muy satisfecho con ello. Para hacer un buen negocio necesitamos conocer bien el producto. Los que vemos las maravillas de Dios, los que ven las maravillas de Dios, son los que hacen negocios, los que saben hacer negocios. Ahora os quiero hacer una pregunta. ¿A qué edad Jesús inició su ministerio? ¿Eh? ¿A qué edad? ¿A los 13 años? ¿Alguien da más? ¿A los 30 alguien da más? ¿A los 8? Bueno, bingo. Bueno, muchas veces decimos, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Vale? Y es relativo. Quizás ahí comenzó su ministerio público. Pero Jesús a los 12 años fue llevado a Jerusalén. Y allí en el templo, los padres lo encontraron dialogando con los maestros de la ley. Aprendiendo acerca de la ley. Porque en aquella época se aprendía a través de preguntas. Y él estaba allí preguntando. Y cuando llega María y José a junta de él, le dicen, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Jesús, ¿qué dijo? En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Estaba aprendiendo? ¿Qué? Acerca de la palabra de Dios. A los 12 años. Y a los 12 años Jesús ya estaba haciendo unas preguntas acerca de la palabra de Dios que dejaban asombrados, que asombraban, ¿verdad? A los maestros de la ley. O sea, que Jesús había conocido la palabra ya desde antes de los 12 años y él dice que aquello era estar en los negocios de su padre. A los 30 años, cuando efectivamente él inicia su ministerio, llega a Nazaret, el pueblo donde él se había criado. Y allí en Nazaret él asiste a la sinagoga de su pueblo, ¿verdad? Y dice el texto que asistió como era su costumbre. No sabemos muchas cosas de la infancia de Jesús, no sabemos muchas cosas acerca de su adolescencia, pero lo que sí nos dice la palabra de Dios es que Jesús estudiaba las escrituras y que cada sábado asistía a la sinagoga para aprender las escrituras, para escuchar las escrituras. Allí en Nazaret asistió a la sinagoga como era su costumbre a los 30 años. Jesús debía de conocer muy bien las escrituras. Se había esforzado por conocerlas. Había sido diligente, había sido responsable, había sido serio. Se había esforzado por profundizar en su conocimiento de las escrituras. Y ahora fijaros a los 30 años cuando llega allí, de repente el director de la sinagoga le invita a leer un pasaje. Mi pesadilla, se la cuento siempre a Juan, mi peor pesadilla es llegar un día al culto y que me digan que tengo que predicar y no verme preparado. Qué improviso, qué cuento. Bueno, siempre tengo mi testimonio, ¿verdad? Pero menudo compromiso, ¿cómo salgo de ese atolladero? Jesús llega allí, de verdad, un día me pasará. Jesús llega allí y de imprevisto le dicen Jesús, qué alegría, vente, pasa aquí, léenos las escrituras. ¿Y sabes qué? No le dicen toma las escrituras, lee lo que a ti te apetezca, lee el último mensaje que Dios te dio, léenos lo que Dios te ha puesto en el corazón. No, 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 no. ¿Sabéis cómo eran las escrituras de aquella época? Eran rollos, ¿verdad? Pues a Jesús le dieron un rollo, no lo cogió él, no escogió él, le dieron un rollo, le dieron el rollo de Isaías. No lo escogió. Tú te imaginas que vengo yo y me dicen David te toca predicar, pero además tienes que predicar de Apocalipsis. La cosa estaba difícil y Jesús coge el rollo de Isaías y no dice bueno, a ver a ver lo que encuentro por aquí. Él cogió el rollo, lo desenroscó y empezó a buscar, a buscar, a buscar y entonces hubo un momento que se paró en Isaías 61 y comenzó a leer el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para llevar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Y cuando termina de leer aquel texto se sienta y dice hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. y de repente todos los que están allí presentes se quedan maravillados, se quedan maravillados de la forma en la que Jesús leyó las escrituras. Aquello no fue por chiripa, aquello no fue suerte, aquello fue el resultado de su esfuerzo y de su seriedad y de su profundidad en conocer las escrituras. Yo creo que como Jesús nosotros estamos llamados al mismo negocio que Él. Estamos llamados al mismo negocio de predicar el Evangelio, de llevar buenas nuevas. Estamos llamados a anunciar el Evangelio del Señor, la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿Este es el negocio que tiene la Iglesia? Ahora, ¿cuán seriamente cuán? Estoy utilizando Reina Valera. ¿Cómo de profundo conocemos las escrituras? ¿Con cuánta seriedad y responsabilidad nos enfrentamos a ellas? ¿Cuánto las escudriñamos? Porque cuanto mejor conozcamos el producto, mejores negocios podremos hacer. Y tantas veces me encuentro con creyentes que me dicen me he visto en un atolladero, me hicieron preguntas que no supe responder. Y eran preguntas muy sencillas, muy, muy sencillas. Pero muchas veces nuestra seriedad, nuestro compromiso con el estudio de la palabra de Dios es tan superficial, tan, tan liviano, ¿verdad? Para ver las maravillas tenemos que ser serios y responsables en esto. Pero no solamente en esto. También sabéis la parábola de los talentos, ¿verdad? Del Señor que antes de irse les reparte cinco, dos y un talento a sus siervos y cuando se va les dice tomad y negociad con esto. Haced negocio con esto que os he dado y dos de ellos, el que recibe cinco y dos se esfuerzan, se lo toman en serio, trabajan y hacen negocios con aquellos talentos que han recibido, ¿verdad? Pero uno, el que recibió uno, decidió enterrarlo y decidió dedicarse al ocio a no hacer nada y cuando el Señor vuelve de regreso a aquellos que habían negociado, a aquellos que habían utilizado sus talentos para el Señor, para multiplicarlos, ¿verdad? A estos el Señor les dice hiciste bien, siervo bueno y fiel, hiciste bien, siervo bueno y diligente, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor, ¿queremos ver maravillas? Tenemos que ser fieles y diligentes con los dones y talentos que Dios nos haya dado, con aquello que es nuestro fuerte tenemos que servir al Señor, con aquello que es nuestra formación debemos de servir al Señor, con nuestras fuerzas debemos de servir al Señor, aún con nuestras finanzas debemos de servir al Señor, seriamente y responsablemente y de esta forma vamos a ver sus maravillas, amén. Por último, fijaros lo que dice el texto porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil, entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Aquí, ahí va, ahí va el vídeo. ¡Skip! ¡Skip! We're gonna make it! No, no, no. She's not going to let us out. Come on, you bitch! No! 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 Suben a los cielos y descienden a los abismos. Está describiendo una tormenta, donde las olas se encrespan y suben el barco a lo alto y lo hacen descender y lo convierten en una caja de cerillas. Hasta que toda la ciencia de los marinos, ¿verdad? Toda su pericia les es inútil. ¿Sabes? Que hay experiencias en la vida que nos sobrepasan, experiencias en la vida que nos superan, en nuestra vida general, como maridos, como padres de familia. Experiencias en todos los ámbitos de la vida que muchas veces nos superan, en proyectos en los que nos embarcamos para servir al Señor, especialmente en estos, en este tipo de proyectos. Yo me he encontrado muchas veces que la experiencia me supera, que no tengo recursos para gobernarlas. Que toda mi pericia es insuficiente. Recuerdo hace dos años, el año pasado, en el 2015, teníamos todo organizado para el festival de verano en Corrubedo, en la playa. Y justo un día antes de que comience todo, un día antes, se declara un incendio y tienen que evacuar toda la zona. Y evacúan incluso el camping donde nosotros íbamos a hacer el festival. Un día antes, toda nuestra planificación, toda nuestra ciencia, todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos trabajado, de repente, se vuelve inservible, se vuelve inútil. Este año, otra vez, organizamos todo, tenemos todo preparado, tenemos una web que vale un montón de dinero, ya la tenemos ahí preparada para que toda la gente pueda entrar, pueda ver, puedan inscribirse. Una semana antes, justo la semana de más movimiento, cuando van a empezar a entrar, van a empezar a hacer las inscripciones, esa semana justo, de repente, algo que no nos imaginábamos, que ni habíamos previsto. La empresa que nos vendía el servidor, donde teníamos alojada la web, sin avisarnos, nos borra la página y aquello desaparece del mapa y no tenemos ni siquiera una copia. Después de haber, después de haber, después de haber trabajado tanto en aquel proyecto, tanto esfuerzo, tanto, y de repente, toda nuestra pericia se vuelve inútil. Y muchas veces esto sucede para conducirnos a un lugar, para llevarnos a una posición, para que nos demos cuenta de lo débiles que somos, de lo vulnerables que somos, de lo dependientes que somos, de lo necesitados que estamos de Dios. Cuando te encuentras en esa situación, lo único que te queda, ¿qué es? Orar. Y sabes, en ese momento y en esa situación, tu oración se vuelve un clamor. Cuando te das cuenta, cuando te das cuenta, cuando te das cuenta, que toda tu pericia no vale de nada, que la situación, que la circunstancia te supera, que no vas a salir de esa situación a no ser que Dios intervenga, ahí tu oración se vuelve un clamor. Y los que ven las maravillas del Señor, son los que aprenden a clamar a Dios. Y Dios nos tiene que llevar muchas veces a esos lugares, a esos extremos, en los que nuestra pericia, nuestra habilidad, nuestros recursos no nos llegan para que aprendamos a clamar a Dios. En esas situaciones, nuestra oración se intensifica, se sobredimensiona y se vuelve un clamor. Si o no, un místico dijo que teníamos que hacer, que orar como si todo dependiese de nosotros, pero orar como si todo dependiese de Dios. Obrar como si todo dependiese de nosotros, pero orar como si todo dependiese de Dios. Y muchas veces Dios permite estas situaciones para que aprendamos a orar, a orar de verdad, a orar con el corazón, a orar como si la vida nos fuese en ello. Y esa oración, a esa oración se le llama clamor. Claman a mí, dice el Salmo. Y entonces se aquieta la tormenta y llegan al puerto que deseaban. Dice Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes. Te daré a conocer maravillas. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Queremos realmente ver las maravillas de Dios? Tenemos que aprender a clamar. Tenemos que aprender a orar como si nos fuera la vida en ello. Quiero leerte un texto con el que quiero terminar. Fíjate, esto lo escribe Tim Keller. Tim Keller es un autor que nos gusta mucho, que nos encanta últimamente a algunos que le seguimos. Fue el responsable de que fuéramos a Nueva York. Él era uno de los conferenciantes. Y nos encanta. Y él dice que un día tuvo que escribir acerca de la oración. Porque en una reflexión de su esposa se puso a pensar en ello. Estaba pasando una situación muy difícil. Su mujer estaba padeciendo el síndrome de Crohn o la enfermedad de Crohn. Y él estaba sufriendo un cáncer linfático. Y dice que en medio de esa tormenta, que en medio de esa tempestad, su mujer le hizo esta reflexión con la que quiero terminar. Él dijo, imagínate que te diagnostican con una enfermedad letal. Que el doctor te ha dicho que morirás dentro de unas horas, a menos que te tomes una medicina determinada. Una píldora cada noche antes de irte a dormir. Imagínate que se te informó que nunca podrías dejar de tomarla o morirías. ¿Olvidarías tomarla? ¿Dejarías de tomarla alguna noche? No. Serían tan importantes que no las olvidarías. Bien, si nosotros no oramos juntos a Dios, no vamos a lograrlo debido a todo lo que tenemos que enfrentar. Te aseguro que yo no podré lograrlo. Tenemos que orar. Simplemente no podemos descuidarnos de esto. La oración. La oración como una medicina. La oración como el antíloto contra una enfermedad letal. Como una medicina que necesitamos cada día. Ese tipo de oración se llama clamor. Y cuando estemos dispuestos a clamar así, veremos las maravillas de Dios. ¿Amén? Yo quiero que cerremos nuestros ojos porque tengo la sensación, y es una sensación, no sé si podemos cantar una última canción, estamos en tiempo aún, y yo tengo la sensación de que hay alguna gente aquí presente que está pasando por una situación que les supera. Hay gente aquí presente que puede estar pasando por una tempestad bárbara. Una tempestad que les está superando realmente. Y a mí me gustaría que hoy pudiésemos clamar por ellos. Que hoy pudiésemos clamar por estas personas. ¿Podemos cantar una canción? Pasar, por favor. Así que, ahí donde estás, inclina tu cabeza. Inclina tu cabeza un momento. Y yo quiero que, si tú estás pasando por una situación en la que estás viendo que tus fuerzas, tus recursos, no son suficientes. Una situación familiar, una situación en la salud, una situación en la economía. ¿Quién sabe qué situación, circunstancia que estás pasando y que no tienes recursos para enfrentarla ni para superarla? Dios quiere hacer una maravilla. Dios quiere hacer un milagro. Dios puede hacerlo. Pero hay que clamar al Señor. Hay que clamar a Él. Hay que reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes. Hay que venir delante de Él y decirle, Señor, necesito que tú obres. Necesito que tú intervengas. La Biblia dice, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Invócame en ese día. Así que, si estás pasando por esta situación, yo te voy a animar a que ahora, ahí donde estás, te puedas poner de pie porque vamos a clamar por ti. Ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a clamar por ti para que Dios haga maravillas. Para que Dios haga milagros en tu vida. Ponte de pie. Ponte de pie. Hermanos, hay gente que está pasando situaciones de estas. Situaciones que hemos descrito como tormentas. Vamos a clamar por ellos. Vamos a orar por ellos. Y yo os voy a pedir que os pongáis de pie. Aquellos que os habéis quedado sentados, os pongáis de pie. Y aquellos que tenéis cerca, le pongáis las manos. Mirar a estos que se han levantado y ponerle las manos. Ponerle las manos a aquellos que se habían puesto de pie. No sé si ahora no los distinguimos. Pero ponerle las manos encima porque vamos a clamar por ellos. Padre, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso que haces maravillas. Y queremos, Padre, en esta mañana presentar delante de ti a todos estos que se han puesto de pie. Porque están enfrentando tormentas, tempestades que les superan, Señor. Nosotros queremos rogarte por sus vidas. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas serles propicio. Que tú puedas socorrerles, Señor. Mira, Padre, las enfermedades que pueden estar enfrentando. Mira, Señor, las crisis en la familia. Mira la falta de trabajo. Mira cualquier otra dificultad que les esté superando, Padre. Queremos rogarte que tú intervengas, que tú actúes con poder. Te pedimos que les libres en el nombre de Jesús. Te pedimos que te glorifiques en estas situaciones, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Tú eres realmente nuestro refugio y a ti acudimos. Para que tú aquietes estas tormentas. Para que tú des calma. Y para que ahora llenes estos corazones de paz y de sosiego en el nombre de Jesús. Quita la angustia, Señor. Quita el temor en el nombre de Jesús. Y dales tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que al salir de aquí se sientan acompañados por ti. Que se sientan en tus manos. Llevados en tus brazos. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Vamos a cantarle fuerte al Dios de maravillas.